¡Buenas! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Eric Noriega Tapia y él es mi padre. José Ramón Noriega, mucho gusto. Es un honor estar aquí con ustedes. Venimos de Ensenada, Baja California, del Valle de Maniadero. Y trabajamos juntos en una compañía familiar que se llama Salin Seed. Producimos calicornia, tanto fresca como deshidratada. Es una planta que tiene el potencial para mejorar la salud de muchas personas. La salicornia es una planta que tiene un sabor salado herbáceo, ya que la planta absorbe tanto los minerales de agua salada como de la tierra, de la misma tierra salada. Se usa tanto fresca como deshidratada. La salicornia, su principal propiedad es que ese sabor salado es bajo en sodio. Solamente el 8% aproximado de sus minerales es sodio. Es una fuente de proteínas, de fibra, de vitaminas, entre otras cosas. ¿Proteínas? Sí, sí, claro que sí. Y aminoácidos, sí, tiene muchos. La salicornia mexicana es la más apreciada, tanto en el mercado europeo y americano. Es un mercado chico, pero igual es muy bien pagado. Ellos llegan a pagar hasta un euro más por kilogramo de la salicornia mexicana que la salicornia silvestre. El año pasado logramos vender 5 millones 150 mil pesos. El 90% fue para el mercado de exportación y solamente el 10% fue para México, para el mercado nacional. Salín Cid logró el primer campo de salicornia a nivel comercial en el mundo. Y de ahí surgió una rama de agricultura lófita, agricultura que trabaja con tierras saladas y aguas saladas. Nuestro propósito es ayudar a que más personas puedan acceder a la salicornia, a que puedan tener un mejor sazón, un mejor gusto, una nueva experiencia. Nuestra propuesta sería crear una comercializadora a partes iguales, la cual vendería tanto salicornia fresca, deshidratada, y crearíamos todos los subproductos bajos en sodio. Es, digamos, la stevia, pero de lo salado, no de lo dulce. Y aportaremos medio millón de pesos para la comercializadora. Y el que guste añadirse a la comercializadora, tendrá que aportar también medio millón de pesos. Y la comercializadora se dividirá entre el número de socios. Un ejemplo sería si nosotros damos medio millón de pesos y alguno de ustedes aporta otro medio millón, pues se dividiría entre 50 y 50. Si fueran dos de ustedes, pues se dividiría 33, 33, 33, y así sucesivamente. Una pregunta, al negocio de los 5 millones 150 no nos están invitando. El negocio de los 5 ya está cubierto. Por eso, a ese no, a ese ustedes ya lo hacen, venden y exportan. Pero déjame preguntarte así claritito, Erick. Primero, felicitarte porque eres un tigre presentando. Oh, gracias. Segundo, déjame entender muy claro. Vamos a abrir una nueva comercializadora para vender el producto que ya vendes tú. Claro. De socios. Sí, así es. Pero tú vas a seguir vendiendo el producto también con la empresa que ya tienes. Con la existente. Ajá, pues miren, se haría un contrato de precio preferencial. Pero ¿cómo vamos a competir contigo mismo? Hay un conflicto de intereses muy claro. Pues miren, nosotros estamos aquí porque nosotros hemos querido mejorar el mercado. Pero sinceramente nosotros, si le llegáramos a bajar lo que gusten, 10% del producto, el mercado al final, el revendedor la vende al mismo precio. Por eso, lo que estás diciendo es, yo quiero ahora participar en la cadena del revendedor y ser yo mi propio comercializador y mejorar el precio. O sea, esta comercializadora nueva que abriríamos, haz de cuenta que entro yo contigo, 50-50. Claro. Salín Sin, a esta empresa que se llama Artureric, sería el proveedor de Artureric. Claro, sí. O sea, tú le venderías a nuestra sociedad para que esa la revenda. Para que tú te quedes con ese margen. ¿Es correcto? ¿Es así como lo tienes pensado? Claro. A ver, pregunta. ¿Dónde se produce esto? ¿Son tierras de ustedes? ¿Le compran a terceros? ¿Cómo está? Son tierras tanto nuestras como rentadas. Que el que la renta es Alinzid. Así es, sí. ¿Podemos probarlo? Por favor. Pues miren, más que nada, aparte de la venta de la desidratada y la fresca, la idea principal es crear toda la línea de subproductos bajos en sodio. Gracias. Me gustaría que probaran el cacahuate, el pan. Son productos artesanales. Muchas gracias. Oye, ¿el precio contra la sal normal? El precio sí aumenta. ¿Cuánto vale un kilo de sal y un kilo de la sal verde? Vale 250 pesos el kilo de sal verde. ¿Y de la sal normal? Y la sal normal vale entre unos 10 pesos, yo creo. Híjole, bueno. 5, 10 pesos. Ajá. ¿A ti cuánto te cuesta el kilo? A nosotros estamos con un margen de 40%. O sea, te cuesta 150 pesos. Ajá. ¿Cuál es el negocio de la comercializadora donde me estás dejando entrar? Yo te voy a comprar a ti, ¿a cuánto? Es lo que le iba a preguntar. ¿Y a cuánto lo puedo vender? La bolsa de 50 gramos. Me cuesta 15 pesos. Ok. ¿A cuánto la vendes tú? A 20 el mediario. ¿A la comercializadora que vamos a formar? Se las pudiera vender a 20 pesos. ¿A 20? Sí. Luego, ¿esa comercializadora a cuánto se la vendería al distribuidor? Podían venderla como a 24, 25. A 25. ¿Y ese a cómo se lo vende al público? El último casi siempre le gana 30%, que es poquito más que el otro. O sea, acaba en 30 y cachito. Sí, así es. Oye, ¿esa comercializadora quién la operaría? Yo no tengo el conocimiento. Yo soy licenciada en mercadotecnia, pero tengo mucho conocimiento teórico. El práctico no, pero yo la pudiera operar personalmente. Si ustedes me enseñan. Con el apoyo de ella. Con el apoyo de ustedes. Yo ya te entendí. Con los 500 mil pesos estás vendiendo 5 millones 150 mil. Necesitas alguien que sepa comercialización y te apoye en comercialización. Así es. Y yo no te puedo apoyar en comercialización y por eso estoy fuera. Gracias. No eres el único. Hay muchas personas que la fabrican. Y esta sal también hay muchas personas que la fabrican. Pues no. ¿No? No. El cultivo este es un cultivo producto de una investigación que se realizó aquí en México y que afortunadamente llegó al término comercial. Fuimos y seguimos siendo el único campo agrícola en el mundo que se ría con agua de mar sin desalar y que es tecnología mexicana. Eso está padre. Es una hortaliza, pero no está sujeta a ninguna competencia de mercado porque no tenemos competidor. Ok. Y por otra parte, gracias, el potencial de este nuevo concepto de agricultura pues es enorme. Nunca nos hemos hecho publicidad porque yo soy muy malo para eso. Yo nada más me dedico a la investigación y desarrollo y pues ellos se encargan de criticarme porque no sé vender. José Ramón, eres un genio. No, no. Qué orgullo, ¿eh? Con razón salió así este cuate. El tigre, el tigrazo. Carlos, Luis, Rodrigo, ¿qué van a hacer? Yo les voy a decir esto. Primero, ¿qué ejemplazos son? Sí me encantaría si ser un apoyo para que las ventas de la empresa de ustedes, de los cinco millones y pico, se vaya más con algunas facilidades financieras que yo les pueda dar. Eso sería, sería muy honrado yo. Igual para la comercializadora. Yo estoy fuera porque no les puedo aportar crecer en la distribución, no es mi parte. Gracias, gracias. Si hubieras venido aquí a invitarnos al negocio grandote, no he dejado de comer. Me encantó. La hojita sola es una delicia. Los felicito por el respeto mutuo que se tienen como papá e hijo en el negocio. La forma como se tratan ustedes es como yo me imaginaría si estuviera mi papá, que nos trataríamos y me encantó verlos. La verdad es que no tengo la más remota idea y no les puedo ayudar y por esa razón estoy fuera. Yo quiero entender cuál es el mercado que no le he entendido. ¿Quiénes son tus compradores? Hay un distribuidor principal que es el quien maneja la mayor parte del mercado de la fresca en Europa. ¿En Estados Unidos te compran? Sí, el 45% más o menos de las ventas son de Estados Unidos. La sal. Y el resto es Europa. Y la fresca también. Bueno, ¿qué van a hacer Luis y Rodrigo? Yo estoy fuera, pero los puedo ayudar a entrar a comercializar en autoservicios y eso con muchos. Bueno, pues está fuera Carlos, Patricia, Luis, tu servilleta y les queda Rodrigo. Correcto. Yo les voy a hacer una oferta. Claro. Yo metería un millón de pesos a la comercializadora. Yo quiero de la comercializadora, quiero dos cosas. Número uno, que me vendas con no más del 10% de margen para ti, para la comercializadora. Y yo quiero de entrada el 90%. Tú te quedas con un 10% para que veas, aprendas, veas cómo se maneje. Y después de un periodo de dos años, te doy la oportunidad de recomprar el 40% para quedar... No, 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 pero lo que ellos te dicen es, si tú metes un millón, ellos meten un millón. Sí, pero yo... No, pero es una nueva. Ah, que no lo metan. No lo metan. Ok, correcto. Pero yo me cojo del 90%. Claro. Entonces, esa es mi oferta. Gracias. Pudiéramos recomprar al doble, fijar al doble. ¿En cuánto tiempo? En los dos años y usted quedándose con el porcentaje. El doble está súper bien. Está súper justo. No lo sé. Súper justo. No sé, estoy pensando. Bueno, al doble no, pero sí con un 25% de descuento de lo que valga esta empresa en la industria. ¿Pero cómo sabes cómo va a valer? Porque pones el promedio. Hay índices de empresas de alimentos. ¿Qué múltiplo tienen? De eso te doy un descuento del 25% y a ese precio. En mi pueblo le dicen ponle nombre al niño. Las empresas de alimentos hay índices que cotizan a un múltiplo de veces utilidad. Ese múltiplo le quitamos el 25% y a eso me pueden recomprar. El porcentaje que quieran. Si quieren el 100 después de que aprendas el negocio, el 100. Mira, no, pero ya está suficientemente transparente porque son las empresas de alimentos que cotizan en bolsa mexicana. Sí. ¿Mexicana? El 25% abajo. Yo sí creo que es buena la propuesta, pero yo sí me gustaría poner una condición. Pues aparte de la recompra, que realmente se hiciera inversión en desarrollar nuevos productos. Esta es una salsa negra que puede ser de salicornia. Este es un pesto con aceite de olivo. Este es un electrolito. Hay muchas bebidas electrolíticas que este producto les cae de maravilla. Entonces, para mí, no sería tan atractivo, ni para ustedes, ni para nosotros, el hecho de quedarnos con lo que ya tenemos o con la salicornia fresca y la deshidratada. Ya cambió todo el negocio. Sería aumentar el número de productos. Eso es importantísimo. Ya que haya una escala y un volumen, vamos con el siguiente producto, hacemos estudios de mercado para ver cuál sería el más aceptado y entramos al siguiente y así vamos. ¿El jefe te puso una condición? ¿La aceptas o no? No, sí, claro, por supuesto. Lo que a mí me encanta es desarrollar productos exitosos. Claro que sí. Entonces, nada más para que quede bien clara la oferta. Sí. Es, yo pongo el millón de pesos, me quedo con el 90%, tú te quedas con el 10%. Así es. Después, a los dos años, tienes una opción de comprarme el porcentaje que quieras al valor del múltiplo de las empresas que cotizan en bolsa de esta industria, menos un 25%. Pues me gusta mucho. Pues yo creo que es una buena. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Orgullosos de que fueras. Muy bien, muy bien. Eric, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y que aprendas mucho. Sí, muchas gracias. Felicidades por el desarrollo. Jefe, felicidades por tu chavo, por la educación que le has dado. Son unos tipazos. Estamos, ¿eh? Gracias. Gracias. Oye, pero el papá es un científico crack. La verdad, veníamos por Rodrigo. La verdad, pues era una oferta abierta para conseguir otros nuevos inversionistas, pero la aceptamos porque era lo que buscábamos. La sal normal es malísima para la salud. Gracias.